En Multimuebles Multimuebles Acomodó y montó a una feliz ganadora Damaris Núñez Polonia Cliente feliz De nuestra sucursal De Multimuebles Maimón Tú te acabas de ganar un carro Damaris Miren no relajes conmigo No Resultó la ganadora Entre miles de boletos En la rifa que efectuamos el pasado lunes 3 de julio En el programa En Otro Tono De Santiago Pito Acevedo Yuna Visión Canal 10 Bonao Multimuebles Felicita a Damaris Y a los miles de clientes Por su apoyo Te estamos felicitando esta noche Para decirte que te acabas de ganar El carro Hyundai Y20 Esta noche Ay Dios mío En Otro Tono Multimuebles 11 tiendas En todo el Cibao